Vamos a dar inicio con el protocolo de presentación y apertura de proposiciones de la invitación a cuando menos tres personas de la licitación E-8-2019. Su servidor, ingeniero José Luis Méndez Robelo, subdirector de comunicaciones del Centro SCC Chiapas, preside este acto. Este acto se llevará conforme a lo previsto en el numeral 16 de la sección quinta, actos públicos, del acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015. Asimismo, atento al establecido en el inciso B, numeral 6 y 8 de la sección segunda, Reglas Generales para el Contacto con Particulares, del acuerdo por el que se modifica el diverso, que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016. Asimismo, en cumplimiento con el último acuerdo por el que se modifica el diverso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017. De acuerdo a los siguientes puntos, que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente protocolo y que este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional a través de la Liga www.gob.mx.sfp. Asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este protocolo en el Diario Oficial de la Federación, que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de interés, en los procedimientos que a continuación se anuncian, reuniones, visitas y actos públicos, serán videograbados. Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elementos de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que la haya generado. Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Y que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos ante el órgano interno de control correspondiente o bien a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas establecido mediante el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015. Se les informa a los participantes que una vez iniciado el acto público, no se permitirá el acceso a ninguna otra persona o servidor público ajeno al acto. Se les solicita a los participantes y observadores externos que se registren en la lista que a efecto se elaboró, asentando sus nombres completos, el carácter, cargo o puesto directivo con el que participan. En la ciudad de Tuxta, Gutiérrez, Chiapas, siendo las 9 horas del día 21 de enero de 2019, en el Auditorio Ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez, del Centro SCT Chiapas, reunidos junto con un servidor, el Ingeniero Francisco Rafael Pérez Chang, encargado de la Residencia General de Conservación de Carreteras. El Ingeniero Roberto Guillén Hernández, encargado de la Oficina Técnica de la Residencia General de Conservación de Carreteras. El Licenciado Juan de Dios Escobedo Ramos, de la Unidad de Asuntos Jurídicos. El Ingeniero Gilberto Pérez Soto, encargado del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y nos acompaña también el Ingeniero Mario Alberto García Domínguez, representante de la Cámara Americana de la Industria de la Constitución. Buenos días. Para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones, que tendrá como objeto recepcionar y revisar las propuestas presentadas, solo para el efecto de hacer constar la documentación presentada por los visitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal o administrativo, en relación a la invitación a cuando menos tres personas de la licitación E8-2019, relativo a los trabajos de conservación rutinaria anual 2019, en 191 kilómetros de la Red de Carreteras Federales, de la carretera Villahermosa-Escopetazo, en 187.1 kilómetro, de la Red Básica, kilómetro 61 más 5 más 550, al kilómetro 77 más 200, kilómetro 77 más 900, al kilómetro 90 más 900, kilómetro 92 más 900, al kilómetro 106 más 200, kilómetro 107 más 350, al kilómetro 206 más 3 ceros, del kilómetro 209 más 3 ceros, al kilómetro 254 más 900, del Tearamo-Teapa-Escopetazo, y 3.9 kilómetros de la Red Secundaria, kilómetro 0 más 3 ceros, al kilómetro 3 más 900, Ramala-Estación Suspiro, en el estado de Chiapas. Vamos a pasar la lista de participantes, y la recepción de propuestas, en sus obras cerradas. Andíbal Morales Villatoro, representado por el licenciado Mayumi, Dinera Villatoro, se recibe propuestas. La Conte Ingeniería del Sur, representado por Orlando Nocamente y Carrera, se recibe propuestas. Jardín Construcciones S.A.D.C.B., César Alberto Pérez Hidalgo, se recibe propuestas. Construcciones Primara S.A.D.C.B., el licenciado Robert Escobar García, se recibe propuestas. Constructora Laúm, de todo este S.A.D.C.B., representado por el licenciado, Juan Antonio S.A.D.C.B. se recibe propuestas. Se solicita a los participantes destinados por representante común para la rúmica de la Carta de Proposición y Catálogo de Conceptos. de la Carta de Proposición de la Carta de Proposición para la Carta de Proposición Gracias. 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 Opinión positiva de obligaciones de seguridad social. Sí. CIDIS con propuestas técnicas, económicas y distintas. Sí. Manifiesto de afiliación a la CEMIS y psicotisa. Sí. Relación de participación en el INEX. Sí. 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 Manifiesto de no contratar menores de edad. Sí. Pasamos a la proponición técnica. Relación de documentos formato que requerente. Sí. 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 No. 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 Gracias. 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 La Conte Ingeniería del Sur S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $12.291.482.64. Aníbal Morales Villatoro presenta una proposición por un importe total de $11.207.839.14. Harri Construcciones S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $12.756.546.23. Construcciones Imara S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $13.739.841.40. Construcciones S.A. de C.B. presenta una proposición por un importe total de $12.437.277.54. Continuamos con la revisión. Clojado Balcine- Seg thena. Carrie Steinberg Amoti-mausSpecial. Análisis Dством de C.B.p. presenta una proposición por una proposición por un importe total por financiamiento, utilidad propuesta, costos unitarios básicos de los materiales, programa mensual de gestión general, programa mensual de mano de obra, programa mensual de maquinaria y equipo, programa mensual de los materiales, programa mensual de los equipos, programa mensual de utilización de personal profesional técnico, relación de personal con discapacidades diferentes, relación de contratos cumplidos, la convocatoria, relación de conceptos de trabajo y habilidades de obra, las especificaciones generales, particulares y complementarias, el modelo de contrato, proyectos en un civil, encuesta de transparencia y combate a la corrupción, nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE, escrita mediante el cual en instante señala exactamente la documentación de naturaleza confidencial que entrega en su proposición, copia de la última reforma publicada en el día de la Federación respecto al Código Penal Federal en relación a derechos ambientales, protocolo de actuación en materia de contratación muy importante en la planificación Gracias. 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 de la ley. De acuerdo con lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria a esta invitación, los participantes eligieron a la C. Mayumi Pineda Villatorro, representante de la persona física Aníbal Morales Villatorro, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos, el escrito de la proposición de los licitantes y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en su proposición formato de RCDP para constancia documental. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. La Conte Ingeniería del Sur SADCB, 12 millones 291 mil 482 pesos con 64 centavos. Construcciones Imara SADCB, 13 millones 739 mil 841 pesos con 40 centavos. Harry Construcciones SADCB, 12 millones 756 mil 546 pesos con 23 centavos. Constructora Laún del Sureste SADCB, 12 millones 437 mil 277 pesos con 54 centavos. Aníbal Morales Villatorro, 11 millones 207 mil 839 pesos con 14 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se les informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, penúltimo párrafo de la ley, el fallo no se dará a conocer en junta pública y el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día que se emita dicho fallo que se llevará a cabo en este centro SST a las 13.45 horas del día 24 de enero de 2019 para efectos de su notificación a los licitantes. A los visitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet. De esta acta se fija un ejemplar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante. El acta estará visible del día 24 al 30 de enero de 2019. La fecha señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la ley, con fundamento a lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo de su reglamento. Se adjunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada licitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción 1 y 61 del reglamento de la ley. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación por lo que hace el fallo, se indicará si la proporción fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose copia de la misma e indicándose que se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. Se informa a los visitantes que de la presente acta se torna copia a la dirección general normativa correspondiente para su conocimiento. No se presentaron hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar de acuerdo al último párrafo del artículo 60 del reglamento de la ley. Gracias. 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 No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presentación y apertura de proposiciones, siendo las 9.50 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y alcance quienes en ella intervinieron. Muchas gracias. Gracias. Gracias.